¡Dame tu voz! ¡Dame tu voz! ¡Unete a mí! ¡Unete a mí! ¡Unete a mí! ¡Unete a mí! ¡Nos dicen en su tele! ¡Su tele! ¡Su tele! ¡Los recortes son buenos! ¡Son buenos! ¡Son buenos! ¡Son buenos! ¡Pero pa' quiénes? ¡Pa' quiénes? ¡Pa' quiénes? ¡Ola pa' los banqueros! ¡Banqueros! 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 ¡Pribada! 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 ¡Nada! ¡Nada! ...y contra los recortes ¡Fuega General! ¡Arriba! 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 ¡Esto ya está esa lucha! ¡No vamos a parar! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Vamos! 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 Niño con cernura yo te doy a decir Que hoy en día de vuelta y que vamos a partir ¡Esquiro! 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 ¡Suscríbete!